El auto más seguro del mundo se vuelve un arma mortal cuando un niño queda atrapado dentro de él, durante horas sin que su madre pueda ayudarlo. Por eso hoy, Monolith. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón unirme, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen. ¡Y comenzamos! La historia comienza con el director de la compañía Monolith en una campaña publicitaria sobre el nuevo auto inteligente que lanzaron al mercado, el cual convierte el entorno en algo seguro gracias a sus ventanas con protección antibalas y los 25 diferentes sensores antipeligros de última generación que posee. La idea de este invento es brindar seguridad a las personas que lo usen, y por eso incluye un asistente virtual de nombre Lilith, que será como un compañero de manejo en vivo y que administrará la seguridad del vehículo. Luego conocemos a la protagonista de esta historia llamada Sandra quien maneja su nuevo monolith de camino a casa de sus padres, con su pequeño hijo David, y al encender la asistente virtual Lilith, comenzamos a ver la increíble tecnología del auto. Entre sus funciones, Lilith cuenta con una memoria que registra el peso exacto de cada pasajero que se ha montado al auto, y por curiosidad Sandra le pide acceso al historial para saber quién lo ha usado además de ella. Entonces ve el peso de su esposo, el de uno de sus amigos y su novia, y una última silueta que no sabe a quién pertenece, pero que parece ser de una mujer. En ese momento recibe la llamada de su esposo Carl quien la saluda con una disculpa por no atender sus llamadas de hoy, ya que tenía el celular descargado. Durante la charla Carl le recuerda que siempre debe estar viajando por temas de trabajo, pero antes de irse le descargó la app de monolith en su celular para que pueda controlar todas las funciones del auto fácilmente. En eso una persona toca la puerta de la habitación de Carl así que tiene que irse, pero antes ella le dice que está cansada de estar separado todo el tiempo y él simplemente le responde que la ama. Más adelante Sandra hace una parada para cambiar el pañal del bebé en un baño público, frente a tres chicas que hablan sobre coqueteos en medio de risas y burlas. Al salir va con David a la tienda para comprar algunas cosas, y al pagar ve a través de la ventana que un hombre se acerca al monolith, por lo que activa la función de seguridad desde la app para protegerlo. Antes de salir, un hombre se acerca para coquetearle, porque la reconoció ya que hace un tiempo Sandra era una cantante reconocida y la invita a una fiesta, pero ella le cuenta que tiene un hijo y nada más sucede. Cuando el chico se va, descubre que David ha desaparecido, por lo que comienza a buscarlo desesperadamente por toda la tienda sin encontrarlo. Y al salir grita su nombre hasta que lo ve arriba del auto de las tres chicas que estaban en el baño. Entonces Sandra sube a su hijo al monolith, mientras ve que el chico que le coqueteaba y el hombre que se le acercó a su auto un poco antes están junto a las tres chicas del baño. Y cuando todos van detrás de ella para seguir molestándola, utiliza la seguridad del auto para escapar de ellos. Continuando su camino, escuchamos algunas canciones del grupo pop al que perteneció hace años, y nos enteramos que gracias a ese trabajo conoció a Carp. Sandra decide llamar a su mejor amiga Yesa, que también era su compañera de grupo musical. Y a diferencia de nuestra protagonista, sí continúa trabajando como cantante. En la conversación, Yesa le confiesa que Carp fue de mucha ayuda al recomendarle a una reglista musical para la producción de su nueva música. Dejando a Sandra sorprendida, porque además de esto, su amiga se muestra muy cariñosa con un nombre desconocido. Todo esto hace que Sandra comience a sentirse confundida. Así que decide preguntarle a Yesa cuál es su peso. Pero al notar que realmente es una pregunta extraña, le dice que simplemente bromeaba. Luego le pregunta a su amiga en dónde está, y vemos que Yesa comienza a ponerse nerviosa. Por lo que Sandra no duda en acusarla de acostarse con su esposo. Pero ella le da a entender que lo está haciendo alguien más, y le corta la llamada sin darle más detalles. A pesar de haber llegado a su destino, Sandra permanece dentro del auto intentando comunicarse con Carl. Pero él no atiende las llamadas. Nuestra protagonista toma la decisión de viajar hasta Los Ángeles para sorprenderlo, y para entretener a su hijo, le da su celular con el juego de una tortuguita. En el camino, Lily notifica sobre un accidente en la autopista, y con la intención de llegar lo más pronto posible, Sandra le autoriza a buscar una ruta que sea más rápida. Resulta que el camino es de tierra y con pocos accesos. Pero aún así, Sandra decide tomarlo, aunque durante la noche vemos lo oscura y solitaria que es. En ese momento, encuentra una estación de energía, y lo siguiente que vemos es el camino oscuro y solitario nuevamente. Poco después, Sandra comienza a fumar un cigarrillo para calmar los nervios, y de pronto una alarma del auto comienza a sonar debido al humo. Así que para detenerla, decide desactivar las opciones de la asistencia virtual. Pero cuando su hijo comienza a toser debido al humo, Sandra tira el cigarrillo por la ventana. Y al intentar hablar con Lily, notamos que la asistente virtual no responde. Lo peor de todo es que sin darse cuenta, atropella a un animal en el camino. Y debido al impacto, David comienza a llorar, por lo que Sandra le entrega su celular nuevamente para entretenerlo. Al bajar para ver lo sucedido, se horroriza con el animal que está a punto de morir debajo del auto, y por eso busca un palo con la intención de ayudarlo a salir de allí. Mientras tanto, David abre por accidente el app de Monolith, y presiona todas las opciones hasta activar por error el cierre de puertas y ventanas. Cuando Sandra escucha el sonido de alerta, corre para intentar detenerlo sin poder lograrlo. Porque la opción de bloqueo se encuentra activa. Entonces le habla al pequeño a través de la ventana para intentar explicarle lo que debe hacer para destrabarlo. Pero David no le presta mucha atención. Por si fuera poco, el niño deja caer el teléfono, y debido a esto, Sandra comienza a desesperarse sin saber qué hacer. Porque además se encuentra en una ubicación desconocida, en medio de la nada. Un rato después, intenta hablar con Lily desde afuera para pedirle ayuda. Pero el asistente virtual continúa apagada, y por más que intenta abrir la puerta del auto, no lo consigue. Es por esto que se le ocurre usar una roca para romper el vidrio de la ventana, pero al estar blindada, se convierte en una misión imposible. Y con esto, solo consigue activar una alarma que asusta a David. Como última opción, regresa a la estación de energía en donde grita por ayuda. Pero al ver que nadie le responde, decide saltar el cerco. Al entrar a una oficina, encuentra un teléfono que no tiene señal, y una caja de herramientas con una linterna y una gigante llave inglesa que podría servir de algo. Al salir, escucha ruidos extraños que le asustan, por lo que sale corriendo de regreso a Monolith, en donde David le espera pacientemente. Y se sube al techo, y de pronto, aparece un perro salvaje al que tiene que golpear con una herramienta para defenderse. Después utiliza la misma herramienta para romper el parabrisas sin lograr nada. Y estando casi derrotada, vuelve a fumar un cigarrillo para calmar la ansiedad. Luego sube al techo del auto para descansar un poco, con la esperanza de que Carl vaya a buscarlos. Aunque es posible que no lo haga por la discusión que tuvieron. En eso, comienza a tener todo tipo de pensamientos negativos. Pero todo se detiene cuando le parece ver una estrella fugaz, que simplemente resulta ser un avión. Poco tiempo después, baja del auto, y así descubre que la puerta se encuentra abierta, pero su hijo David no está allí. Así que comienza a buscarlo desesperadamente, y a lo segundo descubrimos que esto resulta ser una terrible pesadilla. Al despertar, vemos que finalmente es de día, y David continúa durmiendo en el asiento trasero del Monolith. A pesar de ser temprano, la temperatura está muy alta, y por eso intenta explicarle al chico cómo quitarse el disfraz de peluche. Pero él no entiende lo que debe hacer. Entonces le dice a su hijo que debe ir por ayuda, y David intenta tomar el teléfono sin poder lograrlo. Por lo que comienza a llorar desconsoladamente, mientras ella se va. Las horas pasan, y Sandra camina con lágrimas en los ojos, durante varios kilómetros, hasta que comienza a debilitarse por la deshidratación y el calor. De pronto encuentra un río frente a ella, y ahí aprovecha para refrescarse. A los minutos continúa con la búsqueda, y horas después se encuentra un avión abandonado al cual logra entrar fácilmente. Pero por mala suerte, nada de allí funciona. Lo único útil que consigue son unas botellas de alcohol que comienza a tomar, y al sentarse en el viejo avión, ve la ceniza de una fogate en el exterior, por lo que se le ocurre encender una para enviar alguna señal con el humo. Además de esto, encuentra un bidón grande para llenarlo con el agua del río, y al regresar al monolith, se encuentra David inconsciente y con la piel rojiza debido al calor. Así que decide verter el agua sobre el techo del auto, con la intención de bajar la temperatura del interior. Pero esto no funciona, y al ver que su hijo sigue sin reaccionar, se le ocurre la idea de encender otra pequeña fogata, esperando que el humo haga reaccionar alguna función del monolith. Pero con esto, solo logra empeorar las cosas, porque debido al humo, el sistema de ventilación del monolith se detiene, lo cual pone en peligro a David. Sin perder tiempo, usa lo que pueda de agua para apagar la fogata, y ahí comienza a llorar desesperadamente, porque ya no tiene ninguna otra salida. Con sus últimas fuerzas, Sandra golpea el auto por todas partes, con la esperanza de salvar a su pequeño hijo, antes de que sea demasiado tarde. Pero esto parece una tarea imposible de lograr. En medio del llanto, gritos y desesperación, termina cayendo al suelo sin saber qué más hacer para salir de esta situación. Ahora después, vemos que otro auto llega al mismo sitio en donde estaba nuestra protagonista, para ver el precipicio. Esta chica resulta ser Sandra con otro look, acompañada por Carl, diciendo que fue un error volver a este lugar. Sandra le dice que solamente quería un cigarrillo, por lo estresada que estaba ese día, y comienza a culparlo de todo lo que pasó, ya que gracias a esto, su hijo ya no está. Pero él le recuerda que fue ella la que tomó todas las decisiones, que acabaron con David, y por eso la culpa de matarlo. En ese momento, Sandra despierta en la calle de tierra, porque esto se trata de otra pesadilla, y rápidamente se levanta para ver a David, que continúa inconsciente en el asiento trasero del auto. Con este a punto de rendirse, Sandra ve que las manitos de su hijo aún se mueven, lo que quiere decir que aún hay esperanza de salvarlo. Pero justamente ahí aparece el perro de la noche anterior, que inmediatamente corre hacia ella, por lo que la chica se esconde debajo del auto, y cuando comienza a defenderse de él, el animal le muerde una pierna. Entonces descubre que lo que realmente quiere el perro, es comerse el alce que mató al principio de la película, y cuando lo ayuda a sacarlo de allí, vemos que el monolith comienza a moverse. Sin perder tiempo, Sandra hace su mayor esfuerzo por detener el auto, ya que se dirige hacia un precipicio, y en cuestión de segundos, logra salvarlo. Entonces se arrodilla, para decirse a sí misma, que no merece llamarse madre. Y mientras el perro continúa comiendo, vemos que a nuestro protagonista, se le ocurre una idea mirando hacia el fondo. Es por esto que busca la forma de destrabar de nuevo el monolith, y se acerca al perro para espantarlo con gritos, ya que cerca de él se encuentra la gigante herramienta. Después comienza a empujar el auto en dirección al precipicio, y lo deja caer al vacío. Con esto logra que la computadora del monolith, detecte un estado de emergencia, y con esto se desactiva de nuevo el sistema, el cual busca la forma de que el auto caiga sobre sus cuatro ruedas, ya que su función es proteger a los pasajeros de cualquier peligro exterior. Entonces Sandra baja desesperadamente, y podemos notar que el auto se encuentra en perfecto estado. Mientras mira por las ventanas, descubre que el sistema se reactivó, ya que el inteligente artificial detectó el accidente a tiempo, y por eso las puertas se encuentran destrabadas para que los heridos puedan salir. Sin perder tiempo, lleva David a la sombra, pero a los minutos decide subir de nuevo al auto para encenderlo, porque es cuestión de tiempo para perder a su hijo. Así que maneja a toda velocidad, a pesar de tener la pierna herida, pero se encuentra con un camino lleno de rocas y montañas que no la dejan salir. Aunque por suerte puede activar el modo todoterreno del monolith, para poder regresar a la carretera y continuar el camino hacia un hospital. Horas después vemos que ambos están siendo atendidos, y afortunadamente David logra despertar luego de estar inconsciente durante horas. Y por primera vez el chico le dice mamá, haciéndole emocionar. De esta manera, entre el llanto y la risa, Sandra celebra que finalmente lo lograron. Esto fue Monolith. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse, y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!